El balance es súper positivo, como lo hablábamos antes de cámaras. Yo creo que fue un gran evento, superó la expectativa de público y eso es importante decirlo porque justamente con todos los casos que tenemos de COVID en Rivera estábamos muy preocupados por la presencia de público y lo que siempre invitamos, incluso en el canal Contigo, siempre decíamos que era un paseo familiar y realmente lo que más tuvimos fueron familias. Y a mí me gusta mucho que vayan los niños y que se prestaba además por el tema de Guillermo Laguna y de la exposición de esculturas de él. Y hubo una gran presencia de niños en la feria y el protocolo sanitario que salió impecable desde el principio, el primer momento cuando enseñábamos cómo sería el circuito y todo lo demás la población se adhirió muy bien a lo que era la propuesta sanitaria al distanciamiento social dentro de la feria. No tuvimos ningún inconveniente, nada, no hay nada a destacar o a decir a un día. No, el protocolo se cumplió súper bien. Tuvimos a todo el equipo de MEPRI y a muchos de la Intendencia, tanto de División Cultura como de Inclusión Social, ayudándonos a que se cumpliera. Algunas artesanas hasta se sumaron, dijeron, no, dejá que yo voy, yo tomo la temperatura, entendí cómo funciona. Muy bien. Después, desde las ventas, la mayoría de las artesanas vendió todos sus productos y las que no vendieron todos sus productos se llevaron además, mucha gente se llevó las tarjetas, que era lo que hablábamos, que cada uno iba a tener sus tarjetas para postventas. Entonces se cerraron buenos negocios de postventa, que era una de las metas, era el postventa. Más que la venta era, apostábamos a un postventa fuerte y se logró. El Second Hands adulto e infantil fue, yo diría, una de las mejores sorpresas también que tuvimos en la feria, porque le fue muy bien a las dos propuestas. Y, bueno, se formaron muy lindos lazos con nuevos clientes en todos. A la entrada, no sé si recuerdan, pero estaba el proyecto de tambores de la Intendencia y fue una alegría porque mucha gente fue y tocó los tambores. Y yo nunca los había escuchado, no sabían, no tenía idea. Y verlo sonar es espectacular, la verdad que es un proyecto que espero que más personas lo vuelvan a conocer, se integren a él. Seguramente nuestros próximos eventos van a estar presentes, porque también, así como Guillermo Laguna, fueron arte ahí expuesta, que todos la pudieran ver. Y estuvo muy linda, muy linda la propuesta de ellos. Bueno, gastronomía, una delicia, como siempre. Y todos los stand tradicionales que están presentes en arte y artesanía.